En Michoacán, autoridades de gobierno federal y estatal continuaron con el procedimiento de reintegración familiar para buscarles un mejor futuro a los 458 niños rescatados del albergue La Gran Familia de Zamora. La Gran Familia de Zamora También salieron hacia su estado natal niños de Guanajuato. Van a seguir todo el proceso para en determinado momento ser reintegrados a sus familias o estar institucionalizados en algún lugar del DIF estatal. Estamos entregando también hoy 14 menores al estado de Guanajuato. Este sábado tuvo sesión en Zamora el Comité de Defensa del Menor conformado por integrantes del Gabinete Político de Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo Social, que organizan para atender el futuro de los niños y jóvenes que aún permanecerán en Michoacán. Esta ha sido una triste experiencia, pero no hay mal que por bien o venga. Lo más importante es mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante quiere decir que estos niños que hoy día salieron, gracias a la solidaridad también de otros estados de donde ellos son originarios, nos asegura que van a estar en mucho mejores condiciones. La comitiva llegó al mediodía del sábado para atestiguar la salida de los niños a los que acompañaron hasta la escalinata del autobús donde partieron hacia su nuevo destino. En total, de los 458 niños, ahora el DIF Nacional y Michoacán se quedaron a cargo de 324 menores al ser entregados al DIF de Jalisco 48, al de Guanajuato 14, al del DF 18 y 54 al Estado de México. Las autoridades dijeron que a todos les buscarán enfrentar la vida en mejores condiciones. Con información de Liceo Caballero, Informa, Guasar TV.